Recién llegada al elitista Universidad Tagos, Hugh Terry descubre que hay todo gira alrededor de las fiestas, los chismes, los ligues y sobre todo de tres atractivos hermanos que son famosos por su influyente apellido Cash. Son burlones, astutos, a veces insoportables, a veces intimidantes y están acostumbrados a liderar el campus con sus crueles juegos de niños ricos que no le temen a nada. Lo que ellos no esperan es que Hugh tiene un ingenioso plan. Ella pretende sacar a la luz sus más oscuros y perversos secretos. Esos que con tantas mentiras los Cash se han esmirado en enterrar. Yes, who can't keep a secret if one of them is dead? Yes, who can't keep a secret if one of us is dead?